Con la asistencia de directivos se cumplió la 24 Asamblea de la Cooperativa de Profesores Co-Procesar. Muy buenos días mis distinguidos asociados y asociadas de Co-Procesar, nuestra cooperativa. Un cariñoso saludo, pidiéndole a Dios sobremanera que nos ilumine y nos libre de esta terrible situación que viene padeciendo el mundo. Hoy desde tu cooperativa rindiendo un informe detallado de las condiciones en que se encuentra nuestra cooperativa. Los actos protocolarios fueron realizados, puesto que vamos a ser muy precisos en las informaciones correspondientes. Hoy nos vamos a dirigir a través de estos medios a causa de la situación que venimos padeciendo, pero con la sabiduría y el conocimiento, gracias a Dios, para que todos ustedes a satisfacción conozcan la situación de Co-Procesar. Convocatoria Cooperativa de Profesores del Cesar Co-Procesar Convocatoria El Consejo de Administración de la Cooperativa de Profesores del Cesar Co-Procesar en uso de sus facultades que le confiere la Ley 079 y sus artículos Artículo 25 Acuerda Artículo 1º Convocar a la XXIV Asamblea General Ordinaria Informativa el día 21 de marzo del 2020 a las 8 de la mañana en el auditorio de ADU Cesar Artículo 2º Proponer a la Asamblea General Ordinaria de Asociados el siguiente orden del día Primero Llamado a la Lista y Verificación del Temporo Primero llamado a la Lista y Verificación de Cuoros Segundo Instalación de la Asamblea Tercero Higno Nacional Cuarto Higno del Cooperativismo Quinto Nombramiento de Dignatarios Presidente, Vicepresidente y Secretario Sexto Elección de la Comisión Aprobatoria de la Asamblea 023 Séptimo, lectura y aprobación del orden del día Octavo, informe de la comisión aprobatoria del acta anterior Noveno, aprobación del reglamento interno que regirá la Asamblea General Informativa 024 Décimo, informe de los órganos de control Consejo de Administración, Revisión Fiscal, Gerente Junta de Vigilancia 11. Estudio y aprobación de los estados financieros 12. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes 13. Elección de órganos de control Revisor fiscal y suplente Fijación de honorarios 14. Proposiciones y varios 15. Clausura Artículo 3. Este acuerdo de la comisión Este acuerdo fue aprobado por unanimidad En el acta 194 del Consejo de Administración En reunión del día 21 de febrero del 2020 Gustavo Palacios Martínez, presidente del Consejo de Administración Mariberta López-Aurip, secretaria Acta de aprobación Cooperativa de profesores del Cesar Los miembros de la comisión de revisión y aprobación del acta Damos fe del desarrollo que se dio en la Asamblea 2019 Por lo anterior, todo lo aprobado y lo revisado está registrado en el acta de la empresa Amparo Antequera Puerto, Ángel Fuente Villazón y Ofanol Guerra Esta acta es fiel copia del original Da fe y reposa en la empresa María Yamila Brito de Armas, secretaria de la mesa directiva Este es el informe del contador La cooperativa de profesores del Cesar Gracias a Dios ha mantenido unos niveles de solidez En cuanto a su estructura financiera Hablando de esta forma Los activos son los bienes que son de propiedad de la empresa Allí con procesar Resaltó para el año 2019 Unos activos por un total de 1.079 millones de pesos Los pasivos estuvieron, los pasivos son las deudas Que tiene la cooperativa con terceros y con sus propios asociados Para ello reflejó unas deudas del 5% del total de sus activos Y el patrimonio conforma aproximadamente un 95% De allí vemos que el nivel de endeudamiento de la cooperativa Es 100% favorable para las instituciones O para aquellas terceras personas que desean invertir en la cooperativa O desean hacerle crédito Gracias a Dios allí mantenemos una estructura firme Financieramente hablando En cuanto a los ingresos de la cooperativa Con su estructura Los ingresos conformaron el 100% Por un valor de 150 millones de pesos aproximadamente Los gastos de la entidad estuvieron reflejados Aproximadamente en 143 millones de pesos Lo que refleja un 95% de los gastos Referente al total de los ingresos La utilidad estuvo conformada aproximadamente en un 5% Dicho en esta manera Nuestra cooperativa durante el año 2019 Pudo reflejar unos resultados alentadores De un 5% A pesar de que se dieron comportamientos sociales Se dieron comportamientos sociales Que disminuyeron la acción de la misión de la cooperativa Pero aún así Gracias a las políticas adoptadas por el Consejo de Administración Y la Gerencia Se pudieron equilibrar las finanzas de la cooperativa Para seguir siendo avante en este proceso económico Como indicadores de gestión Importante tenemos el mantenimiento de la cartera La cartera ha seguido conservando unos rubros considerables Dentro del total activo En un 88% aproximadamente Los activos corrientes Siguieron siendo un papel primordial En nuestros estados financieros Que conformaron aproximadamente un 99.61% Dentro del total activo Como les dije Las deudas De las deudas que nos presenta el estado financiero Hay una parte Una porción de ellas Aproximadamente Un 24% De esas deudas No son deudas como tales Que la cooperativa le debe a terceros Son deudas que la cooperativa tiene con sus propios asociados Porque dentro de ese rubro Encontramos los rubros de fotos de solidaridad Que tienen unos valores Aproximados Aproximados A 6 millones de pesos Tenemos el fondo de educación Que tiene aproximados 644 mil pesos Y tenemos el fondo social Para otros fines Que es el rubro que ustedes tienen consagrado Para la recreación De sus asociados Lo tenemos aproximadamente En 7 millones 42 mil pesos Lo que quiere decir Que de esa deuda De ese 5% Que tiene la cooperativa de deuda El 5% No es una deuda real Porque hay una parte Aproximadamente 1.4 o 1.5% Es una deuda que tienen con ustedes Para que ustedes puedan capacitarse Educarse Y beneficiarse Cuando se presenten calamidades al respecto Lo cual quiere decir Aproximadamente Que el pasivo de la empresa Puede estar en un orden De un 3.5 o 3.6% Aproximadamente Lo que representaría Que la cooperativa Tiene una solidez Solidez estructural En su finanza En cuanto a la situación financiera En la parte económica Ya la cooperativa Gracias a las medidas adoptadas Por la revolución de administración Como les dije Presidentemente Ha mantenido unos equilibrios Unos equilibrios considerables Para que No se les estabilice El presupuesto financiero De la empresa El presupuesto financiero Se hace aquí Comprovisar de manera seria De manera responsable Y el consejo de administración Lo estudia con base A los históricos Que hemos metido Teniendo la cooperativa Esos resultados históricos Nos han permitido Consolidar Y tomar decisiones Mes a mes Cuando se reúne El consejo de administración Para equilibrar la finanza Hubo movimientos interesantes El año pasado El cual permitieron Que no se quebrajara La estructura financiera A pesar De que Algunos asociados Presentaron Su desvinculación Otros Se volvieron a afiliar Pero esa balanza Es la que nos permite A nosotros tener Una estructura En el fortalecimiento De la finanza De la cooperativa Entre los más asociados Tenga la cooperativa Más fortalecida Económicamente Va a estar Su 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 situación financiera Entonces Por eso es que La invitación Que nosotros Como administración Le hacemos A nuestra base social A nuestros directivos Y a ustedes Como honorables miembros De la asamblea Como máximo De la administración Es que Nos ayuden A ser agentes Multiplicadores Para seguir Fortaleciendo Nuestra base social Para seguir Teniendo más asociados Y que nuestras finanzas Sigan consolidándose En el tiempo De ustedes Depende Y de nosotros Como administradores Para ayudarles A tomar decisiones Exactas Decisiones Que vayan En bien de la actividad Darles las herramientas Necesarias Para que ustedes Tengan un excelente Toma de decisión Podemos decirle También Que De nuestros excelentes De nuestros excelentes Ustedes Tienen Una parte Importante Para el estudio Y aprobación De los mismos En ese punto Que es el punto Número 12 Ustedes Podrán Determinar En que Desean Que se inviertan Esos recursos Tenemos que Tener en cuenta Tenemos que Tener en cuenta Que la ley 79 De 1988 Consagra la forma Como se deben Distribuir Esos recursos El 20% Debe ir Para educación El otro 20% Debe ir Para el fondo De protección De aporte Y un 10% Para el fondo De solidaridad Ese 50% Corresponde A los fondos Sociales Obligatorios Establecidos En el artículo 54 De ley 79 De igualmente Existe un remanente El otro 50% Ya queda A disposición De ustedes El cual Serán manejados Acorde A su Sabiduría Y su deseo De realización Personal Para lo cual Tenemos los siguientes Resultados Para el fondo Como tuvimos Unos Excedentes De 7 millones 242 mil 242 mil En nuestro estado Financiero Especialmente En el estado Resultado Del año 2019 Esos 7 millones 242 mil 845 pesos Debe distribuirse Un 20% Que equivale A aproximadamente A 1 millón 1 millón 448 mil 589 pesos Y iría para el fondo De protección De aporte Y para el fondo De educación Que maneja El mismo porcentaje Del 20% Un 10% Se va para el fondo De solidaridad El cual Representa 724 mil 285 pesos Esa sumatoria Daría un total De 3 millones 621 mil 423 Eso va para los fondos Obligatorios Creados por ley Lo otro El remanente Que equivale Al mismo valor Al 50% Por 3 millones 621 mil 423 pesos Eso Ustedes Determinan Que van a hacer Con esos recursos Si los invierten En recreación Si lo mandan Para el fondo De protección De aporte Para fortalecerlo Si lo mandan Para proyectos De ensanchamiento O lo que ustedes A bien consideren El total De los excedentes Suma Un total De 7 millones 242 mil 845 pesos A ustedes Mil gracias Por su atención Les deseo Que Dios Les siga bendiciendo Éxitos y venturas En esta reunión Dios permita Que tomen Las mejores Determinaciones Para el bien De la cooperativa Un abrazo A todos Y que Dios Les siga bendiciendo Hasta luego Primer sorteo A continuación Vamos a realizar Un sorteo Para nuestros asociados Un pequeño detalle Para los hombres Y para las mujeres El proceso Se va a hacer De la siguiente manera En esta En esta bolsita Están Los números De las cédulas De los caballeros Y en esta otra Están Los números De las cédulas De las damas Perdón Vamos a comenzar Entonces ¿Por quién comenzamos? Por las damas Los caballeros Por las damas Por las damas Por las damas Por el cambio Mejor Sica Míntame por favor 26 millones 722 651 Que corresponde A Robles Rangel María Ahora procedemos Con el de los caballeros 77170483 Que corresponde A Mindiola Libardo José ¿De dónde? De aquí De aquí De aquí De Vallenpar El informe Del Consejo Administrativo Cooperativa De profesores Del Cesar O Procesar Informe Del Consejo De Administración Teniendo en cuenta Que el Ministerio De Salud Y Protección Social Expidió La resolución 385 Del 12 De marzo De 2020 Por la cual Se declara La emergencia Sanitaria Por causa Del COVID-19 Se adoptan Las medidas Para hacer Frente A este virus La superintendencia Invita A las organizaciones Para que sus Órganos Colegiados Realicen Sus sesiones De forma No presencial Conforme A los nuevos Lineamientos Que establece El citado Decreto En especial A lo señalado En el artículo 12 Transitorio En atención A lo anterior El Consejo De Administración Debe determinar Que medios Tecnológicos Se utilizan Para desarrollar Las asambleas Generales De asociados De coprocesar De manera No presencial Teniendo en cuenta El alcance Y la manera Por la cual Se accederá A la reunión Por parte De los asociados O a sus apoderados El alcance Deberá Hacerse Por el mismo Medio Ya que Se hayan Utilizado Para realizar La convocatoria Y el quórum Se desarrollará Conforme A lo Preceptuado En el artículo 31 De la ley 79 Del 88 De acuerdo A nuestros Estatutos Felicito A todos Los que han Tomado La decisión De seguir Apoyando Nuestra misión Y visión E insto A continuar Con paso Firme Para que Coprocesar Sea cada vez Más grande Como presidente Del consejo De administración Permítame Brindarles Un cooperativo Saludo Dándole gracias A Dios Por este maravilloso Momento En que nos dirigimos A ustedes A través De este medio En el cual Participamos De la 24ta Asamblea Informativa De asociados De coprocesar Correspondiente Al año 2020 Compañeros Y compañeras Asociados Debemos Agradecer La confianza Depositada Por ustedes En este Consejo De administración Que ha tratado De dirigir De la mejor Manera Los destinos De esta Cooperativa Nos sentimos Orgullosos De estar Al frente De esta Familia Jamás Podríamos Estar Por encima Del bien Y del mal Del mal Ya que La perfección Pertenece Solamente A ese Ser Supremo Que direcciona Nuestro Accionar Por tal Razón En cada Oportunidad Pedimos Que nos Ilumine Y nos Permita Tomar Las mejores Decisiones A través De todos Estos Años Nosotros El consejo De administración De tu Cooperativa De nuestra Cooperativa Hemos tratado Con la bendición De Dios De hacer Las cosas De la mejor Manera Esta Gran Responsabilidad Que es La de Administrar Junto Con el Consejo De Vigilancia La Gerencia La Tesorería Y todo El equipo De trabajo Los recursos De coprocesar Que en esencia Son tus recursos Desde hace Desde hace Muchos Nos encontramos En un proceso De modernización Y actualización De datos De nuestra Base Contable Constantemente Recibimos A los jurídicos Al contador Al revisor fiscal En las reuniones Del consejo Lo cual Nos ha permitido Cada vez Tener Más Responsabilidad Más Conocimiento Detallado En lo que Respecta A la Parte Financiera Por norma Consideramos Que los sagrados Son nuestros recursos Por tal razón Nos adiestramos De la mejor manera Para protegerlos Con mayor conocimiento Nosotros Como miembros Activos Debemos seguir Implementando Mecanismos Para no dejarnos Absorber De los monopolios Financieros Es importante La tarea De afiliar A un miembro Querido compañero Te enviamos Un cariñoso Saludo Un abrazo Y te pedimos Que sigamos Fortaleciendo Nuestra cooperativa Que es nuestra Y que es tuya El fortalecimiento Depende De ti Un cariñoso Saludo Segundo sorteo Continuamos Para regalar Con otro sorteo Comenzamos Con las damas Comenzamos Con las damas 26 8 76 2 76 Calderón Zuleta Geni 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 Se ganó Un juego De cartera Y una Cosmetiquera Cosmetiquera Ella es donde? Ella es donde? El informe de gerencia Buenos días Buenos días Buenos días Honorables miembros Que conforma La asamblea general De asociados De comprocesar Para nosotros Es placentero Presentar el informe De gestión Correspondiente A la vigencia 2019 Hemos sido Respetuosos Con el cumplimiento De la ley Y los estatutos De la cooperativa Como administración Hemos hecho Esfuerzos Eminentes Para mantener Una cultura Empresarial Donde se Prevea El amor La fraternidad Social Durante el año Anterior Implementamos Acciones Administrativas Financieras Y económicas Que fueron necesarias Para cumplir Nuestro objeto Y fines sociales Como administración Hemos tratado De estar A la altura De las exigencias Y responsabilidades Sociales Y de terceros Hemos tomado Acciones Administrativas Y financieras En bien De la cooperativa Procurando Siempre El bienestar Social De nuestros Asociados Que son La razón De ser De nuestras Operaciones Hemos Continuado El proceso Saneamiento Y calidad De la cartera Mejorando Ostensiblemente Los protocolos La gestión De cobros Se ha optimizado Está reflejado En la recuperación De cartera Que se encontraba En calificación E Y en este Periodo final Llegamos A calificación B La estrategia Financiera Se focalizó En lograr Un restablecimiento De ciertos Indicadores Pese a Algunos Pese Que algunos Asociados No han Interpretado Con amor La palabra Ser Operado O ser Asociado Lo cual Disminuye En algunos Aspectos El cumplimiento De la acción Misional De manera Inmediata Y oportuna De coprocesar Señores Señores Asociados Como reflexión Les digo Nuestra cooperativa Crece Si usted Y yo Somos Conscientes De ello De nosotros Depende El logro De los objetivos De su aporte Y pago Puntual A sus Obligaciones Fortalecemos Nuestras acciones Solidarias Con su Retiro Fortalece A las entidades Financieras Y a terceros Exaltamos El comportamiento De cada miembro Que conforma La administración De la cooperativa Igualmente Exaltamos La labor De la Junta De Vigilancia Y equipo Administrativo De coprocesar Con errores Y virtudes Hemos Socializado Aspectos Empresariales Pero lleno De valores Y principios Humanos Y solidarios Que nos Permiten Vivir Y convivir En armonía Lo cual Refleja El éxito De nuestra Gestión En el año 2019 Damos Gracias A Dios Y a todos Los actos Principales Y secundarios De esta cooperativa Para el año Anterior Y confirmamos Con la seguridad De la Honorable Asamblea Para que los Designos De esta Empresa Sigan siendo El espacio De cohesión Social De nuestra Necesidad De usted Respetuosamente De éxito Tercer Sorteo Continuando Con un obsequio Número de Cédula 42 493 842 Barros Hinojosa Eunice Felicitaciones Se ganó Este hermoso Bolso Felicitaciones Seguimos Con el otro Ganador Número de Cédula 77 162 469 Chiquillo Ospino Daniel Del paso Del paso Que ganó Un hermoso Bolso Felicitaciones A los ganadores Compañeros Asociados Estaremos Haciendo Llegar Vía Whatsapp La información De las hojas De vida De los candidatos A revisión Fiscal De nuestra Cooperativa A través De este Mimo Medio Podremos Decidir O votar Por el Contador Con especialización En revisoría Fiscal Que usted Decida Un abrazo Además Próximamente Les estaremos Informando Con detalles Sobre Los diferentes Lugares Que escogimos Para La excursión Cuando ustedes Lo decidan